Bueno, la verdad que sí, una victoria muy importante para nosotros, era lo que buscábamos, obviamente yo también, y bueno, por suerte se nos dio a nosotros, partido duro, sabíamos que Boquita era un cuadro duro, y bueno, la cancha tampoco ayudaba para el juego, y bueno, por suerte, como te digo, nos quedamos con los tres puntos que son valiosísimos ahora. Venían de errores que habían cometido en Juan y Co, y hoy la cancha invitaba más errores, de hecho tienen ese gol que también cuesta bastante caro, ¿cómo se hacía para mantenerse firme en una cancha que no ayudaba? No, la verdad, nos sentíamos cómodos igual en circuitos de juegos y eso, pero obviamente cometimos errores, los pagamos ahí en primer tiempo, pero tranquilos, igual, estábamos tranquilos, teníamos tiempo, y bueno, por suerte, como te digo, nos llevamos a los tres puntos que era valiosísimo acá, el local. Era algo que buscaban, era algo que querían, y ahora se impone una salida con Atlético de Florida, ¿cómo piensan que va a ser ese partido? No, son todos duros, la Copa A, los partidos de Copa A son todos duros, obviamente, siempre, cada puntito son fundamentales, y bueno, trataremos de llevarnos, de traernos algo allá, y obviamente si son los tres puntos, mejor. Nahuel, como siempre, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Martín.